Hola, baby, que quiero que me disculpes por lo que pasó anoche Tú sabes, un par de tragos, las baby, me dejé llevar Tú me mereces, mi amor, no me engañas No vengas con patrañas No eres ningún angelito, baby, a mí no me engañas Quisiste jugar conmigo y fallaron tus cartas Ahora no confío en ningún bobo ni en su labia Tú me mereces, mi amor, no me engañas No vengas con patrañas No eres ningún angelito, baby, a mí no me engañas Quisiste jugar conmigo y fallaron tus cartas Ahora no confío en ningún bobo ni en su labia Dijiste que estaba solo pa' mí Y eso te duró menos que un candy Solo vas por ahí rompiendo corazones En don't give a fuck about nothing Que era tu reina, que era tu amor Pero solo era un amor del montón Así que mejor sigue tu camino Because I don't wanna talk anymore Siempre fuiste mi reina, no cuna del montón Pero nunca entendiste lo que en verdad pasó Si las cosas cambiaron entre tú y yo Y tuve la culpa, pues te pido perdón Disculpa, baby, esa no era mi intención De juntar las penas con los vasos de yo Solo cometí un error, lo sé Tomé un par de tragos y te engañé Pero baby, esa no era No, pero baby, esa no era De tu juego yo ya me cansé Ya no pidas que te quiera, girl Ahora hago lo que quiera, sí Me la vivo a mi manera Eh, toco como quiera Tú sabes que eso me desespera Pero ya no quiero que tú vuelvas a mí Porque eso me altera Así que andate de mi vida Ya no quiero que tú me jodas más Sí, ahora mantengo con todos mis panas Haciendo lo que a mí me da la gana Tú eres mi amor, no me engañas No vengas con patrañas No eres ningún angelito, baby A mí no me engañas Hiciste jugar conmigo Y fallaron tus cartas Ahora no confío en ningún bobo Ni en su lado Pero baby, tú no te hagas Tú no eras una santa Siempre que tú salías Cometía mucha falta Y desde la primera Pasaste hasta la cuarta Baby, no te hagas A mí tú no me engañas Haciendo con tu hipocresía Haciéndote la víctima Yo sé lo que tú hacías Me cansé de tu juego De tu falsa alegría Pero tranquilo, baby Que la victoria es mía No quiero saber nada de ti Preferí perderte que perderme a mí Porque por tu culpa fue que me jodí Fue que me envolví Me rompiste el corazón Te fuiste y dejaste así Siempre fuiste mi reina Nunca una del montón Yeah Pero nunca entendiste Lo que en verdad pasó Yeah Si las cosas cambiaron Entre tú y yo Y tuve la culpa Pues te pido perdón Disculpa, baby Esa no era mi intención De juntar la pena Con los vasos de chacón Es mi amor No me engañas No vengas con plata No eres ningún angelito Baby, a mí no me engañas Quisiste jugar conmigo Y fallaron tus cartas Ahora no confío En ningún bobo Ni en su labia Y así 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 Yo conmigo en la nariz No manté yo Just Music Just Music Call them block records Ale la casa Oíste Oíste Uniman 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 Gracias.